y qué pasa people hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay para la review de world wars y bueno hoy os traigo el siguiente crucero panamericano que ya lo tenemos el tier 5 en la argentina y bueno vamos a ver un poquito las características más a fondo de este barco y vamos a ver bueno ya ya pasamos de torreta simple a torreta triple ya eso me va gustando más a ver qué los cuesta de este barco que dice un crucero la argentina se construyó en gran bretaña siguiendo el programa del 1926 la base de diseño fue el crucero ligero británico clase aretusa pero con varios cambios para mejorar el armamento que añadían funciones de entrenamiento al barco la argentina se convirtió en parte de la más argentina del 39 vale crucero argentino de fabricación británica 29.000 de vida 3 triple de 152 con 10 segundos volvemos a los 10 segundos en secundaria nada tenemos algo más de alcance 14 con 2 torpedos a 8 kilómetros bien hemos subido un par de clopetitos 48 antiaéreas o sea perdón 44 antiaéreas 30 nudos y un ocultamiento 9.5 bien pues nada por los capitales lo que tenemos esto para este día lo tenemos puesto no tenemos tiro de torreta y entrenamiento tiro con enfoque más y poco más saber equipamiento tenemos hidro tenemos caza torpedos ataques y submarinos bien completito y a ver la artillería daño 3000 mira este hace un poquito más de daño obteniendo el mismo calibre 152 en vez de hacer 2.900 hace 3.000 bueno pero también tarda un huevo en recargar tío tarda 10 segundos sí bueno vamos a ver vamos a ver cómo se corta con ap ya en tier 5 la cosa se empieza a poner un pelín seria entonces a ver a ver los acuerdos anti el 5 con ap y 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 La batalla comienza. En la línea de lo que es el Fiji, el Edinburgh, en fin. Se nota un huevo que es británico. Hombre, en la aceleración no se nota. Los británicos aceleran bastante. Me acuerdo. Procura y tres cazas. Digo, decir, no hay portaviles. Sí, portaviles. El Emerald. El Rosero, enemigo detectado. Si puedo disparar por encima de esa montaña. Dios lo que sube el proyectista. ¿Qué cojones? Para eso sirve esa caída enorme de proyectistas. Oh, le hemos dado al Bilby. Oh, Dios. Hemos perdido el Zarran. No es nada. No es nada. No es nada. No, 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 no. El Furundanga, mira. El Dessa me puede pegar a un lado, si es Dessa. Pero dale al Furundanga, tío. ¡No, cago en la leche! El Furundanga, ¿es imposible darle o qué? Ahora parece que va mejor. Sigue sin hacer daño, ¿eh? Sigue sin hacer daño, tío. Sigue sin hacer daño, tío. Sigue sin hacer daño, tío. Bueno, salcaza. Ahora. Vale, ahora le hemos sido de la amoe. Vale, ahora le hemos sido de la amoe. ¡Vamos! Se me escapa, tío. Se me va a escapar, tío. Mira, le hemos metido Ciudadela. Se me ha escapado. Creo que no lo hemos hundido. Yo le hago más daño a la corazaga del crucero, tío. Le meto un torpedo. Vamos, vamos. 10.000, ojo. Vamos a ir tirando a la superestructura, pero, vato. Ahora parece que no ha trago algo. Ojo. Ay. Si le llega a meter ese torpedo, lo hundo, vato. Venga, venga, que es mío, que es mío. Venga, él es mío. Ahí estamos. El Fispi. Vamos al Fispi. Está siendo un diélamo. Wow. Uf. Madre mía, hay que luchar. Ojo, hostiadillo. Ahora, ahora, ¿qué? Me escapo de un lado. Y me calza no sé quién. El Furutaka. Oh, sí. En el aire. En el aire. Torpedos a popa. Torpedos a popa. La mierda es que mi ataque no le llega, tío. Lo estoy viendo. Torpedos a popa. Torpedos a vapor. Problemas resueltos, señor. Torpedos a vapor. Torpedos a popa. O ni tan más, ¿no? 58.000 de... De daño. Qué harto me tiene el submarino, tío. Nah. Voy a ir a poner. Paso de seguir huyendo el submarino, tío. Hasta luego. No. 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 Ah, que nos están capturando. ¿Qué grande hay aquí? ¿Cómo va a descender la base? 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Ahora los hay aquí, ¿no? Ah, nada. No hay aquí. Ahora los hay aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Es que es imposible. Vamos a tirar Hidro El Fugutaka con 37 de vida Chavales Hemos destruido un crucero enemigo Uno me Llevamos dos Bien Mira dónde está el BB Míralo ¿Le damos? ¿Le damos? ¿Le hundimos? ¿Le damos? ¡Torpedos a copa! ¡Problema resuelto, señor! ¡Llevando torpedo aquí, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué asco de submarino! ¡Qué asco de submarino! ¡Torpedos a proa! ¡Torpedos a proa! ¡Torpedos al frente! ¡Torpedos a proa! ¡Torpedos a proa! ¡Torpedos a proa! y no es el buen día captura que perdemos te ponen a perseguir ahora y no es el buen día y no es el buen día la batalla finaliza en 5 minutos que le hago 300 de vida y no es el buen día 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 y no es el buen día